Jaime Cantizano, presentador de Dando la Nota, de Antena 3, el nuevo concurso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo afrontas esta nueva etapa? Bueno, ayer mismo me encontré con una compañera de Antena 3 en los pasillos y se me acercó y me dijo, mira, Canti, porque me llama Canti. Te conozco muy bien y he trabajado mucho contigo. Qué feliz se te ve, nada más que en la promoción, qué contento se te ve. Yo creo que eso define mi estado. Estoy muy satisfecho, muy contento, muy relajado y con mucha, la verdad que con mucha energía porque es un programa energético. Luego vamos a hablar un poquito más de Dando la Nota, de este nuevo concurso, que es un poco como una fiesta, intervienen famosos. Bueno, es un poco parecido a furor, que yo creo que causó mucha, gustó mucho a la gente en su día. Pero primero, cuéntame, porque es que yo no sé si la gente sabe que tú, una etapa televisiva que tuviste hace ya muchos años fue en localia. Ahí la gente, te empezamos a descubrir, ¿no? Bueno, yo pego el salto desde Jerez a Madrid en un proyecto nacional. En su momento era localia televisión con emisiones nacionales y también a nivel regional y local. Y yo me incorporo a la redacción de informativos del fin de semana. Y al final, con el paso de las semanas, acabo haciendo el informativo de noche y ya uno que había a las 11.45 de la noche, muy cortito ya como cierre de edición. La verdad que en mi profesión he hecho muchísimas cosas, no me puedo quejar. Hacías informativos y luego de hacer el salto a programas, a sabor a ti, bueno, Ana Rosa Quintana, una de las grandes de la televisión. Una de las grandes de la televisión. Estuve ocho meses, ocho meses con Ana Rosa. Yo creo que es una de las mejores maneras de abrir la puerta de la televisión nacional. Y a los ocho meses aparece un tren que se llama DEC y que me ha dado la oportunidad de estar cada semana en antena durante casi ocho años. Por eso yo siempre digo que soy un privilegiado y un afortunado de la televisión. Es que no es habitual que un programa dure ocho años. Para nada. Hoy en día hay muy pocos programas que puedan alcanzar ese número de años. Y por eso yo siempre digo que los programas cumplen una etapa, cumplen un ciclo y tienen que acabar. Pero aún así estamos hablando de un programa histórico para Antena 3 Televisión. Donde se han vivido momentos increíbles, realmente increíbles. Divertidos, emotivos, duros a veces. Por eso soy un afortunado, vuelvo a repetir. Y es que hubo momentos, curioso, que la competencia Telecinco parecía no saber ni cómo venceros a DEC. O sea, estrenaron La tribu con Javier Sardá, que era en su día con Crónicas Marcianas. No te digo yo, vamos, yo creo que lo sabes cómo fue eso. Y todo parecía indicar que a lo mejor Sardá os iba a plantear algo de competencia. Y la verdad es que no hubo duda. Luego, ¿cómo es la trastienda de todas esas batallas? Bueno, hemos tenido muchas, tuvimos muchas batallas. Porque imagínate, en siete años y medio nos enfrentamos a muchas fórmulas nuevas que intentaban competir. A ver, muchas veces, y yo entiendo que lo que venda sea la batalla, los profesionales, los que nos dedicamos a esto, estamos más alejados de esa guerra que a lo mejor los directivos o los jefes. Nunca he coincidido con Javier y yo lo sigo considerando uno de los grandes de la televisión. Una persona muy inteligente, con mucho olfato. Y es que eso forma parte del día a día de la televisión. Es que si no batallamos uno en un lado y otro en otro, no sería ni televisión ni habría audiencias. Pero me acuerdo que, por ejemplo, ya en la época de Sálvame, bueno, también estaban, o lanzabais pullitas, ¿no? Entre que si cadena triste, antena 3. Pero nosotros no. Yo creo recordar que nunca se hizo un comentario, o por lo menos por mi parte, porque además yo tengo una regla muy clara, bastante complicado es el negocio, bastantes chuzos de punta caen fuera del negocio, contra la televisión, como para yo dedicarme a reír o a atacar a otros. Y siempre hemos intentado no entrar en batallas. Desde otros lados, que digan, que cuenten, que... Bueno, pues eso no lo podemos controlar. El más marketing, quizá, no sé. Y también tuviste, bueno, tuviste un periodo más relajado a lo mejor con un programa, con DEC, pero luego hubo un momento en que de pronto estabas en antena con 3 programas a la vez. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo aguantas ese ritmo de trabajo? Sí, es cierto. Había especiales, había un programa de tarde, había un programa los viernes por la noche. Son ciclos que viven los presentadores. Y además, porque a veces dicen, tantos programas, deja un poco para... La vida del presentador puede llegar a ser muy corta, pero muy, muy corta. Hoy te quieren, mañana se olvidan de ti y acabas en casa sin opciones. Y yo creo que al final los profesionales queremos aprovechar los momentos buenos que vivimos. Y es cansado, claro que es cansado, pero siempre, como dice mi madre, peor es picar piedra. Desde luego. Y dices que, has dicho anteriormente, que también hubo momentos duros. Yo me acuerdo que en su momento, que presentaron, por ejemplo, demandas a ADEC, unas cuantas entre ellos, Julián Muñoz. Y te demandaban, aparte del programa, a ti. Eso, no sé, a mí me parece un poco surrealista. ¿Qué te parece a ti? Sabes, bueno, yo soy presentador. No tomo decisiones sobre invitados, sobre contenidos. Pero, claro, hay determinados personajes que intentan mayor repercusión a su demanda. Pues en este caso, yendo a por el presentador, aún sabiendo cómo funciona la televisión. Porque la mayoría de los que suelen demandar saben muy bien cómo funciona la televisión. Pero, bueno, forma parte, eso va con el sueldo de presentador. Entiendo que quieran darle esa repercusión utilizando el nombre y ya está. ¿Y no te lo llevas a casa eso? No, para nada. Bueno, quien me conoce sabe perfectamente que marco muy bien esa línea en la que, mira, me voy a mi casa. Y yo a partir de las 10 de la noche, a no ser que sea algo muy importante, no quiero llamadas de trabajo. Pero, Jaime, también ha habido, yo también me acuerdo que, bueno, en un momento dado te convirtiste en el protagonista de la noticia. Que no solías, siempre sueles estar un poco al margen y dejar un poco, dejas un poco a los tertulianos, pues, a su aire, ¿no? Y cuando Interview publica que Ana Obregón plantea a su guardaespaldas que te diera una paliza. Yo no sé cómo viviste esos momentos, sobre todo teniendo en cuenta que ese guardaespaldas luego fue detenido, fue implicado en delitos. Bueno, es un jaleo bastante importante que tuvo que ver con tu persona. Bueno, se vio inmediatamente cuál fue mi reacción porque esa es mi actitud ante la vida. En esos momentos, seguro que lo recuerdas, yo opté en la primera semana en la que apareció la noticia en decir, mira, yo no quiero ser protagonista, sé que lo soy, pero no quiero alimentar más desde mi posición de presentador. Así que en ese programa se trató este asunto, yo me ausenté de ese debate, Chimo se encargó de esa parte del programa y luego continuamos. Porque quien me conoce bien y el público al final acaba conociendo a cada uno de nosotros, sabe quién busca más protagonismo, quién no busca tanto protagonismo, quién marca la línea que quiere seguir, lo profesional o lo personal. Y bueno, es una de las batallas más complicadas a las que me he tenido que enfrentar en mi carrera, pero ha pasado, es pasado. Y bueno, aparte también ha habido buenos momentos, pero sí es verdad que la última etapa también está marcada por otro incidente que, en fin, con el tal Juanjo, que estuvo con Canales, que decía que si tú dijiste que sentías asco por él. ¿Hay veces que no te puedes contener ante las historias que te están contando? Fíjate, no dije tanto como, no me refería a él, sino la situación. Cuando dije asco, me da tanto, además lo recuerdo perfectamente, me da tanto asco esta situación y lo que estoy escuchando. Claro que uno no se puede contener. Hay algunas personas, había algunas personas en ese plató que me conocen muy bien y a mí se me desencaja la cara inmediatamente con determinados asuntos porque, bueno, primero era un programa de cuatro horas y media o cuatro horas en la que había que hablar de muchas cosas. Y es lógico que hay veces que uno está más de acuerdo o menos. ¿Y tenías tú un criterio? Vamos, podías decir, mira, de esto no quiero tratarlo en el programa, no me parece bien. Siempre se habla con el director y siempre se llega a consenso. Y además, bueno, los directores te conocen muy bien y saben en qué te vas a sentir más cómodo o menos. ¿Y de alguna manera te sientes un poco liberado de haber acabado con esa etapa, que fue muy fructífera para Antena 3, de bastante éxito, y ahora empezar una que no tiene esa trastienda un poco complicada, ¿no?, de que haya famosos que te quieran demandar, bueno. No, bueno, hablabas de una demanda o dos demandas, nada más. No me siento liberado de nada porque yo siempre digo que me produce mucho más pudor ver algunos espectáculos en política, en la economía. Estaba yo leyendo hoy lo que puede ocurrir al final con Bankia y sus responsables. Eso provoca mucho más pudor, más vergüenza. E influye mucho más en la sociedad que un programa de televisión en el que se hablen de cosas tan lejeras. Esta nueva etapa es una etapa totalmente diferente, es una etapa en la que yo he descansado, en la que vengo con muchísimas ganas, muchísima energía, en la que estoy muy relajado, en la que me quiero divertir y he conseguido un formato en el que realmente me divierto y estoy permanentemente sonriendo. ¿Has tardado en decidir que, en dibujar ese formato? Es decir, ¿ha habido otro tipo de propuestas? A ver, ideas siempre hay, pero es un momento muy complicado de la televisión, en el que los proyectos tardan más en aparecer, en el que los presupuestos son menores y era cuestión de paciencia y de decir, bueno, pues ahora sí hay que volver y con esto hay que volver. Y el resultado es dando la nota que es un espectáculo permanente desde el segundo uno. Desde el segundo uno hay una sorpresa importante y es una fiesta en un plató de televisión, pero que se va a trasladar a la casa porque tiene tanta fuerza, tanta energía. Imaginaos, 300 invitados de público de pie, nadie está sentado en ese plato, nadie. Cuatro famosos, cuatro famosos enfrentados. Les une sobre todo el humor, hay mucho humorista, actor, hay algún cantante, sometiéndose a pruebas musicales, baile, pregunta-respuesta. Claro, así al final acabamos por el suelo, si es que no puede ser de otra manera. Me acuerdo de furor porque la síntesis un poco del programa, la mecánica, se me parece un poquito y ahí me acuerdo de un caparros que acababa casi sin camiseta. Yo no digo nada. No, mira, no llevo ni chaqueta ni corbata, voy muy de andar por casa. El esfuerzo que hay que hacer porque en este programa el presentador no se sienta. El presentador es un elemento muy activo de dando la nota. Además es una fórmula, viendo lo que se está haciendo en la televisión europea y americana, es una fórmula muy actual, con un plató muy moderno, con la figura de Sergio Alcover, que es el DJ. Es un programa muy vivo. Es una maquinaria, cuando se pone esa maquinaria de dando la nota en marcha, es una maquinaria además imparable. Empieza a tomar una velocidad y ya te digo, es que acabamos por el suelo. Habéis grabado ya algunos programas. Hoy se estrena, creo que a las 10. 10 y media después de Lomiguero. ¿Cuál es tu sensación ahora en cuanto a los invitados? ¿Quién te ha sorprendido por el momento? ¿Quién me ha sorprendido por el momento? Bueno, Flo me ha ayudado muchísimo porque Flo es Flo. Además yo lo decía hace unos días, digo, es un tío que cae bien a casi todo el mundo, desde hace muchos años, porque transmite, pues lo que es, es un tío buen achón y es un tío de buen rollo. Por ejemplo, Flo, Ana Milán, Ana Simón. Me reí mucho con Carmen Lomana porque claro, verla en la situación de cantar, que cantar, canta, ah, pero le ponía tantas ganas y bueno, además vienen amigos como, aparte de Flo, como lo siguiente, Jorge Fernández, que es un colega mío y nos llevamos estupendamente. Bueno, va a haber muchas sorpresas y nombres que no nos esperábamos, que aparecieran en un programa de televisión y van a aparecer. Y ya por último, ¿hasta cuándo vamos a ver a Jaime cantizando en esta primera división de la televisión? No sé si te has planteado también cuál es tu programa perfecto, el que tienes ganas de hacer, el tipo de formato o a lo mejor es dando la nota, no lo sé. Bueno, ahora mismo es dando la nota. Si es cierto, hace unos años yo estuve pronto de presentar un programa de mañana y en determinado momento se optó por hacer todos los esfuerzos para la tarde. Seguramente en un futuro a mí me gustaría hacer algo por la mañana, que es un territorio evidentemente de mujeres, de presentadoras, pero bueno, en un futuro ya veremos. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Un saludo. Un saludo.